Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años existía un bosque. ¿En qué lugar? En cualquier lugar del mundo. Existía un bosque en el cual, cuando alguna persona se internaba en él, jamás lo volvían a encontrar. Decían que en ese bosque aparecían almas extrañas. Algunos dicen que eran demonios, otros dicen que eran fantasmas. La verdad, nadie sabría qué contestar, porque después de entrar en ese bosque, no se volvía a saber nada de ellos. Pues bien, estos bosques, estos tenebrosos bosques, dicen que existen en todos los lugares del mundo. Por eso, cuando vas a salir, claramente te dicen, no entres en el bosque, no te salgas del camino, no te pierdas. Si entras en ese bosque, tal vez nunca más te volveremos a encontrar. Pero muchas veces, casi nadie o nadie hace caso. Entramos en los bosques creyendo que vamos a poder salir, creyendo que vamos a poder encontrar el camino de regreso. Y eso es lo que han hecho muchas personas a través de los siglos. Existen innumerables relatos e innumerables obras que hablan precisamente de los tenebrosos bosques que existen en diferentes áreas de nuestro planeta. Pero en fin, ojalá podamos comprender algún día que no debemos de entrar en el bosque. ¡Gracias!